... Yo he querido venir esta mañana aquí al Hospital Universitario de La Paz a conocer de cerca el trabajo que hace la unidad del dolor de este hospital, que es una unidad modélica que acaba de ser reconocida por la Sociedad Española del Dolor por su excelente trabajo como un hospital sin dolor en España y que está haciendo un excelente trabajo. Ahora lo que hemos hecho en el conjunto de la Comunidad de Madrid ha sido darle a la unidad del dolor unas nuevas instalaciones o aprovechar unas instalaciones para que esté mejor preparado para atender a los pacientes, especialmente a los pacientes que vienen a consulta, bien por dolores de espalda, por dolores de rodilla, de hombro, o bien por dolores de cefaleas, etcétera, y que puedan recibir una mejor atención y que para los profesionales haya un ambiente o un lugar más apto para el trabajo. Esta unidad del dolor trató el año pasado nada menos que a 50.000 personas y sus técnicas se extienden a todo el conjunto de la actividad del hospital. El 100% de los pacientes ingresados en el Hospital de La Paz son valorados en el dolor como se valoran las demás constantes, la temperatura, la tensión, etcétera, etcétera, de tal manera que pueden recibir una atención inmediata e integral al dolor que les pueda generar su patología o bien se han tenido una intervención quirúrgica, etcétera. Con lo cual yo creo que es una muestra del buen trabajo de los profesionales de la sanidad madrileña, en este caso del Hospital de La Paz, y que, como digo, muestra el buen trabajo de los profesionales, de los médicos y de las enfermeras de la sanidad madrileña y también el impulso que, dentro de una situación, pues que evidentemente es de una dificultad económica muy profunda, pero que significa que podemos seguir haciendo mejoras, avances y permitir que los profesionales hagan mejor su trabajo en beneficio de los pacientes. Gracias por ver el video.